¡Suscríbete al canal! O sea, si te gusta wey José Luis Camino Y estabas queriendo estar ahí por conveniencia Era el dueño de Dominos Pero yo cuando fui a pedir trabajo Oye, yo estoy contestando como si me hubieras entrevistado No hay pedo, ¿ah? Y entonces Omar, cuéntanos ¿Y qué herramientas o qué excusas inventaste Para poderte acercar un poco a esta persona que me comentas? Y llegué a pedir trabajo de repartidor Me dijero, ¿sabe manejar moto? Y yo, sí, en mi puta vida me había subido a... A una moto O sea, ya que funcionó tu plan maquiavélico Que sigue, porque ya se está poniendo sabroso y bueno el chismecito ¿A poco no? Sabroso el chisme A ver, wey, dinos Y me acuerdo que me dijeron Bueno, pues váyase a repartir Y entonces hasta un wey lavando la moto enseguida Le dije, ¿cómo se echa a andar? Ya me ayudé a echarla a andar Y me acuerdo que en un semáforo me paré así Como pude, llegué ahí Y otros dos repartidores que salimos juntos Es decir, de la misma pizzería se pusieron junto a mí Ya sabes, ¿no? Pues los... El nuevo, ¿no? Y yo... Pero yo no sabía manejar, wey Y me acuerdo que prendió el verde, wey Y saqué el clutch muy rápido Pero tenía el acelerador hasta el fondo Entonces la moto hizo esto ¡Pum! La caja topó en el pavimento Y se quedó la moto así tantito Y luego como que dio un giro Y volvió a caer para ¡Bum! Y ya me fui Y esto... O sea que... O sea, estamos de acuerdo que esa piña aventura Te la acabas de inventar, ¿verdad, wey? O sea... Vea, y no te pases Mejor...